En el primer ensayo general, tuvimos un mal último ensayo, donde se junta el famoso dicho de mal ensayo general, buen estreno. Y a buen ensayo, a buen estreno, normalmente la función número dos es desastrosa. Sí, hay que cuidarla, sí, 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 porque ya ahí entra uno confiado. Sí, aparte nos pasó que el vestuario no estaba listo, las luces todavía no machaban. ¿En Helen Keller? Sí, en el ensayo general, estábamos presionados porque no teníamos, pues, todo como ya en el momento. Sí, pero nada me ha ido. Nalo tenía la idea de la inhumanación y todo eso, pero como todo creativo, la altura, ¿no? ¿Cómo mejoro esto? Aunque ya tenías en mente, ya la tenías visualizada bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Pero eso es muy estupenda. No. ¡No! Gracias.